Gracias por este contacto, nos conocemos en vivo desde Maracaibo, Estado Zulia. Soy Estefana Osorio, reportando para BPI TV. Son las 10 y 52 de la mañana y el sector educativo ofrece declaraciones para ofrecer un balance de cómo se encuentra la situación en esta área de la sociedad. Tenemos al secretario general de Sindete Luz, Alexandre Castro, que nos puede ofrecer estas informaciones. Alexandre Castro, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Encedencia del Estado Zulia, acompañado de toda la coalición magistral del Zulia. En dos términos, vamos a denunciar el desastre educativo que hay en el Estado. A raíz de esa situación que tenemos de indolencia por parte del gobierno regional, nosotros hemos consultado a la opinión de la base magisterial, fueron consultados 6.148 docentes, 2.562 participaron en esta encuesta, diciéndonos que el magisterio zuliano debe realizar un paro de 48 horas los días martes y miércoles de la semana próxima para obligar a que el gobernador del Estado asuma su responsabilidad y atienda la grave crisis que vive el magisterio. La coalición magistral del Estado Zulia declara al gobernador del Estado como sepulturero de la educación pública del Estado si no atiende la calamidad que estamos viviendo. Escuelas sitiadas por la delincuencia, escuelas saqueadas por la delincuencia. Los maestros en muchas escuelas tienen que pagar peaje para llegar a su sitio de trabajo. Y nos vamos a cobijar bajo el artículo 53 de la LOXIMAT que dice que el trabajador se puede rehusar a ir a su sitio de trabajo si en su sitio de trabajo corre peligro su vida y las condiciones de trabajo no son las adecuadas. De tal manera que nosotros invocamos a la comunidad regional a que ayude al magisterio. Los maestros del Zulia mueren de mengua. Nuestro salario, el maestro de un salario no les alcanza ni siquiera para arreglar un par de zapatos. Esa es la triste historia que estamos viviendo. Y el gobernador del Estado le hemos enviado seis comunicaciones desde el 27 de diciembre del año 2017 hasta la fecha y no se ha dado la tarea de reunir a su gobierno con la base magisterial para darle una respuesta a esta grave situación. Las escuelas, hay escuelas donde el 90% de los niños no está asistiendo a las escuelas. A eso le tenemos que sumar que la diáspora también ha golpeado al magisterio zuliano y tenemos escuelas donde los maestros van a hacer otro tipo de actividades porque su salario no les alcanza para darle las mínimas condiciones de vida a su familia. De tal manera que ante esta hecatombe, ante esta circunstancia, nosotros invocamos la responsabilidad del gobernador del Estado, Omar Prieto Fernández, para que asuma realmente su responsabilidad ante las graves crisis que vive el magisterio zuliano y que vive la educación del Zulia. Los niños del Zulia hoy en día son pastos fértil de la delincuencia porque en vez de estar en la escuela, están en la calle recibiendo antivalores que van a poner en tela de juicio la misma sociedad. No hay posibilidad de que un país se convierta en una... que salga de la miseria y avance hacia el progreso si no es a través de la educación. Y la educación es la única fórmula para convertir al niño en ciudadano y con los ciudadanos poder convertir la república. De tal manera que nosotros sumamente preocupados por esas circunstancias vamos a asumir plenamente la responsabilidad que tenemos como líderes magisteriales para llevar a cabo esta protesta de 48 horas el día martes y el día miércoles y si no hay respuesta seguiremos en la calle. Vamos a hacer una marcha protesta porque el gobierno tiene la obligación de atender al magisterio y a los niños del Zulia. ¿Cuántos colegios quieren que ustedes llevan un balance aproximado? ¿De cuántos estallios ya hay inoperativos en donde definitivamente no se pueden impartir clases? Mire, la cifra les va a parecer escandalosa, pero es cierta. El 90% de nuestras escuelas están totalmente deterioradas. Hay escuelas que se les han robado hasta el techo, se han robado el cableado eléctrico. No hay pupitres, no hay material didáctico. Y a eso le tenemos que sumar la grave crisis de falta de efectivo para pagar los pasajes, el caótico sistema de transporte de Maracaibo que está africanizado y todo eso converge en que el docente no pueda cumplir cabalmente sus responsabilidades de darle a los niños una oportunidad de progreso y bienestar a través del sistema educativo. ¿Quién está tu bien de palos? ¿Cuál es la principal exigencia? La principal exigencia es que el gobierno instale una mesa de trabajo y pueda darles respuesta. Aquí tenemos deudas del año 2016 y el gobierno, bien, gracias. El Ministerio de Educación acaba de firmar un contrato colectivo con los trabajadores del Ministerio de Educación y eso profundiza la diferencia entre un trabajador del Estado y un trabajador de la Gobernación del Estado y un trabajador del Ministerio de Educación. Hoy en día el salario no alcanza ni siquiera para comprar un cartón de huevo. Como les digo, un maestro, tenemos un testimonio de una compañera del municipio Varal que se personó esta semana a la escuela a decirle al director que no iba más a la escuela porque no tenía zapatos ni ella ni su hija. Ese es el drama que vivimos y sin embargo el gobernador del Estado mantiene silencio, silencio criminal porque lo que están acabando es la educación pública del sur. ¿Cuántos docentes han migrado en esta misma situación del país? Tenemos que hablar de la migración en dos sentidos. Docentes que se han ido del ejercicio del magisterio, que se han ido a pintar uñas, a hacer otro servicio, a buscar un oficio para poder darle de comer a sus hijos. Tenemos docentes con grados hasta de doctora, haciendo el servicio de aseo en otros países porque no tienen otra cosa que hacer, pero prefieren trabajar en otra parte y poder darle de comer a sus hijos. Y tenemos docentes también que se han marchado de la profesión buscando otro destino en otros países, buscando un poco más de calidad de vida. Esta situación es terrible, es única en la humanidad. Otros países han tenido distintas dificultades, o de hambruna, o institucionales. En Venezuela convergen todas esas, falta de alimentos, falta de medicina. Institucionalmente estamos en un colapso, de tal manera que lo que se impone es la sensatez. Y la sensatez es que los sectores que tenemos responsabilidad ante la educación venezolana nos sentemos a negociar en una mesa de trabajo las salidas por las que podamos transitar y poder resolver la gravedad que estamos viviendo. ¿Cuántos docentes se van a paralizar entonces? Más de 4.000 docentes. Se participaron en la encuesta 2.562 docentes que están prestos a participar en ese paro y a eso le sumamos los que no pudieron llegar a la escuela en la consulta, o bien porque no tenían pasaje, o bien porque no tenían una medicina, o bien porque estaban buscando qué alimento conseguir comprar para darle de comer a sus hijos. Muchas gracias a Alexander Castro por Secretario General de Sindeteluso, que es representante del Magisterio Zuliano, y anunciaba que el próximo martes habrá un paro de 48 horas para exigir condiciones laborales para el personal de maestros del Estado Zulia ante la problemática de transporte público, aumento salarial, pues es insostenible el sueldo que devengan para asumir. Asumir. Gracias. 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 Gracias.